Billete grande es lo que quiero, no me deja de gustar Por eso sigo chambeando pa' un chingo de feria general Fumando motita cherry por el aire o por el mar Mi esposa tiene pelo negro y mi novia es una güera Con corridos de malandros al igualito a mi papá La baby me está marcando el insta, no me deja de sonar, bebé Si quieres también rompo la dompe Brilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé, si quieres también rompo la dompe Fuerza, rey Mami, tú ya me conoces, no voy por ti, te manda el chofer El celular que esté apagado o el modo DNR activado Chula, te imaginas mil poses, yo no sé comprarte flores Bien, ¿sabes? Soy arremangar Un rostar, niña, ten cuidado Bebé, si quieres también rompo la dompe Brilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé, si quieres también rompo la dompe Eh, 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 eh Gracias por ver el video.